Hola a todos y bienvenidos a TV Cotilleo. Aquí encontrarás las noticias más frescas del mundo de la prensa del corazón, análisis exclusivos y todo lo que necesitas saber sobre la vida de los famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. Iker Jiménez recibe un mensaje en directo que hace que se rompa en Horizonte. Iker Jiménez y Carmen Porter se rompen en Horizonte durante el especial desde Valencia. Este jueves, Iker Jiménez se trasladó hasta Paiporta para presenciar en primera persona los devastadores efectos de la dana en Valencia. Por su parte, Carmen Porter se quedó al frente del programa desde el plató de Horizonte. Durante la emisión en directo desde la zona afectada, un mensaje inesperado de su hija emocionó a los presentadores, provocando que rompieran a llorar. El programa es de todos, de todos los que han estado aquí, de todos los que ha trabajado. De todos los que, desde los balcones nos decían ánimo y que teníamos que contar lo que nadie cuenta. Hemos venido a contar a saber lo que ocurre, expresó Iker Jiménez visiblemente afectado, rodeado de escombros y vehículos dañados en la calle. A medida que narraba el horror que vivían los habitantes de Paiporta, Carmen Porter trataba de mantener la compostura en el plató de Horizonte. Horizonte. Hemos venido a intentar saber lo que ocurre, porque es incomprensible. La gente está defecando en bolsas, no tienen agua. Eran gente como cualquier espectador y un día llegó la tromba de agua. La naturaleza se vuelve hostil, continuó Iker Jiménez, conmovido por el impacto de la tragedia en la vida de las personas. De este modo, Iker Jiménez quiso agradecer el apoyo que han recibido durante su cobertura, yo quería agradecer a toda esa gente que nos ha mostrado su cariño. Los de las patrullas urbanas, las vecinas, todo el mundo, expresó, antes de revelar una noticia que tocaría de lleno a Carmen Porter. Cuando iba y venía a la cobertura, he recibido un mensaje de nuestra hija, confesó Iker Jiménez entre pausas emocionales. Desde el plató, Carmen Porter, con los ojos llenos de lágrimas, escuchaba cada palabra de su esposo. Diciendo, que sus amigos de 12 años se sentían muy orgullosos, pero no por la fama ni nada esas, por intentar ayudar a la gente. Sus amigos ya lo estaban contando, comentó Iker Jiménez conmovido, provocando que Carmen Porter rompiera en llanto desde el estudio. El emotivo mensaje final de Iker Jiménez fue una reflexión sobre la vida y la solidaridad. Esto nos marcará para entender lo privilegiados que somos, las tonterías que a veces hacemos por pequeñas cosas y hay que ver a esta gente que lo ha perdido todo. Compatriotas nuestros a los que deseamos todo lo mejor y mucho ánimo, hemos intentado dar altavoz, es lo que podemos hacer. Gracias, somos un equipo imbatible, declaró el presentador de, Horizonte. Carmen Porter, conmovida y visiblemente emocionada, cerró, Horizonte, con un mensaje de apoyo. Te quiero mucho y a nuestra hija también, expresó antes de dirigirse a todos los afectados por la tragedia. Los campeones sois vosotros, gracias por vuestra labor, concluyó la presentadora de cuatro.